GARBAGE DAY Hola chicos, bienvenidos a GARBAGE DAY Que es un juego que me recomendaron a ustedes y me dijeron que es una especie de arena Donde podemos hacer lo que se nos antoje Y el único problema es que es un día que se repite una y otra vez No sé, no podemos hacer nada más que simplemente repetir nuestros actos Una y otra vez, pero podemos hacer un montón de idioteses Así que vamos a probar a ver que idioteses podemos hacer Aquí podemos ver la hermosa vista de nuestro sensual cuerpo de la cintura para abajo Aquí podemos ver claramente nuestro pene ahí, admirándose Mirenle por favor, miren que hermoso pene por favor, miren el pene Hola, ¿cómo estás pene? Hola, soy un pene No sé si el juego tiene un objetivo, una forma de ser o alguna algo que hacer Así que simplemente vamos a empezar a jugar y lo vamos a descubrir en el proceso Ahí me estoy levantando, el día de ahí, así como que Ah, ah, tengo sueño Aquí tengo mi brazo, ahí está mi brazo, yeah, yeah, yeah Ok, cago con mi brazo Me encanta como ver que el brazo parece una pinza, como que no es un brazo, es como una pinza Así como que, oh, 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 tengo un brazo Tengo un teléfono acá, hola, quiero hablar por teléfono Hola, oh, oh, ok Se fue el teléfono, demonios, hay un piano acá Uh, oh, por Dios, ¿puedo tocar piano? Ok, vamos a tocar una canción, a ver Hermosa canción Hermosa canción, la mejor canción, la sé, soy un excelente pianista Lo sé, gracias, muchas gracias Ok, vamos a ver que más tenemos por, oh, puedo saltar, ahí están mis piernas ¿Qué estoy haciendo con mi mano? Ok, ¿qué pasa ahí por acá? Hay un basurero Lo puedo agarrar, ven conmigo basurero Vente a la cama, a dormir, a dormir basurero A dormir, tutito, a dormir, haga, haga, haga pucherito Ay, qué lindo amigo basurero Ok, venga para acá sillita, sillita deja de girar Por favor, sillita deja de girar, muchas gracias Ok, venga para acá, a dormir con basurero ahí Que se ven bonitos los dos ahí, durmiendo en la cama Ok, vamos a ir para afuera, hola, hola mundo ¿Cómo estás mundo? Hola Me encanta mi gusto en el arte, miren, miren, aquí tenemos Una pintura roja, eh, traída directamente Desde el siglo XII, pintada por Benjamín III II cuadrado Excelente pintura, vale 43 millones de dólares Esta vale 7 millones de dólares Y es, es una manzana, una manzana verde Que tiene mucho, mucho, mucho zoom Es una obra de arte, ok, este libro me lo llevo conmigo Ven, veinte, vengo, ok, vamos libro Ven conmigo libro, esta es mi casa al parecer, ok, ¿puedo salir? Sí puedo salir, dice, compra leche Ok, el refrigerador por alguna razón me está dando órdenes ahora Cereal, ok, uh, puedo hacer zoom Chum, 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 chum Puedo abrir aquí Ah, qué lindo, sé para qué carajo me sirve eso Pero lo puedo ocupar, ok, tenemos un bol acá Vamos a lavar la losa, ay, vamos a lavar el cereal No importa, vamos a lavar el cereal No importa que ya sé que el cereal no se lava Desapareció el cereal Fucking casa emburjada donde desaparecen los cereales Ok, aquí hay una foto de Santa Claus por alguna razón Es como Santa Claus cuando era niño Say what? Ok, vamos a salir afuera Hola, qué hermoso mundo, estoy acá yo para disfrutar con ustedes Hola, ¿cómo estás? Me alegra mucho haber platicado con ustedes Me voy al carajo, ok, me voy al carajo Uh, ¿qué es esto? Tengo una arma Uh, tengo una pistola ahora Cómo cambio la escopeta Uh, ¿qué hice? Uh, uh, perdón, 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 perdón ¿Qué carajo hice? No, no fue mi intención, no fue mi intención, no fue mi intención No fue mi intención, ¿qué carajo hice? Me voy al carajo, me voy al carajo Me están persiguiendo porque me maté a una escopeta con una pistola ¿Ese fue o no es malo? Ahí está el tipo Ok, ahí va, ahí va Ok, no sé cuál es el objetivo de este juego Pero puedo, ahí está, hay un tipo Deja de resistirte, dice el tipo Y yo le digo, yo le digo Vete al carajo, vete al carajo Ah, ¿cómo puedo bajar acá? Uy, hay otro tipo Me encanta como que si me voy a la escalera Desaparezco para los tipos O sea, me vengo a la escalera Me vengo al segundo piso Y están como que Te voy a atrapar Ah, ¿dónde está? Desapareció, desapareció, por dios ¿Puedo cambiar la escopeta, por favor? No puedo cambiar la escopeta Una vez que elijo el arma No puedo Oh ¿Qué pasó? Me morí y se reseteó el día O sea, cada vez que muero el día empieza de nuevo Se imaginan, fuera así el mundo Cada vez que te mueres el día empieza de nuevo Y ya, no te mueres O sea, reseteas el día Tienes la oportunidad nuevamente de empezar tu día Ok, no entendí que carajo Así que vamos a elegir Ahora por lo menos tengo la oportunidad de elegir otra arma Podemos bajar y elegir Déjame pasar Déjame pasar Podemos elegir una katana Un hacha Un bate de béisbol Una uzi Una escopeta Y esa pistola horrible Ok, vamos a ir por la katana Hola vecino ¿Cómo está? Bla 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 Ajá, yo te digo que Bla 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 No, perdón No fue mi intención Perdón, disculpen No fue mi intención La policía La policía te está extorsionando Ellos viven de lo que te estás pagando Cabrón Ok, me voy al carajo Me voy al carajo de acá Me voy al carajo de acá Me voy al carajo de acá Ah, eso no es bueno Me voy a esconder en esta casa Me voy a esconder acá Me voy a esconder acá Ok, aquí estoy Déjeme ver Aquí no hay nadie Soy una simple víctima Tengo una katana poseída Fucking katana poseída Ok, creo que ya se fueron Creo que ya se fueron Hello Oh ¿Qué pasó? Ok, ven conmigo microondas Ven conmigo No, no puedes venir conmigo Ok, te cierro entonces Te cierro Vale Esta vez no voy a elegir ningún arma Porque creo que elegir un arma Me tienta a matar gente Vamos a hablar con la policía Hola policía Bla 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 Tienen la axila mojada señor policía Tienen la axila mojada Eso no es bueno ¿Por qué se moja la axila? ¿Ah? Porque se moja la axila No se moja la axila Mmm, te gusta que te toque el pezón, ¿cierto? Te encanta que te toquen el pezón Ah, sí, ven para acá Ven para acá Yo sé que te encanta Yo sé que te encanta Ah, sí Te encanta Te encanta ¿Qué es eso? Nook Inc. ¿Puedo ir a Nook Inc? Ah, pezón, pezón, pezón Nook Incorporated Nook Inc... Crustado Nook Incremento de... Nooks Me encantan los pinos Hola señor, ¿cómo está? Le quiero hacer una pregunta Bla 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 Uh, él también quiere una sobadita de pezones Papá, venga Ok, vamos a ver que hay acá en Nook Inc. Hola Vamos al último piso Vamos al Nook Inc. A ver, vamos al piso 8, vale Vale, vamos Ah, eso fue rápido Me salte del primer piso al 1 Excelente tecnología Todo debe ser culpa de los alemanes No olvides que estás aquí para siempre Excelente frase de motivación Para trabajar Que te recuerdo un letrero en tu cara Que te diga Vas a estar aquí para siempre Y vas a morir haciendo esto Y púdrete Ok, vamos caminando al último piso entonces Hola What the fact ¿Puedo volar? ¿Puedo volar, no? ¿Puedo volar? Si pongo mi corazón en ello Lo puedo lograr Yo lo sé Tengo fe en que voy a lograr Volar Voy a recorrer todo este mundo Voy a conquistar el mundo volando Y lo voy a lograr Estoy tan feliz Lo voy a lograr Confía en ti Confía en ti Confía en ti Germán Tú puedes volar Tengo lo que se rompe ¿Puedo volar? ¿Puedo volar? ¿Puedo volar? ¡Hartleaaaaaahhhh! Ok, casi lo logro Casi lo logro Al parecer mi salto espectacular, épico, emocionante y sensual crasho mi juego Y se cerró el juego automáticamente Y no puedo seguir jugando Acción de vida, nunca hagan un salto tan épico que requiera Que el juego se apague y se muera tu juego Ah Bueno chicos, y eso fue Garbage Day Que no pensaría que el nombre del juego, como se llama Garbage Day Tiene que ver algo con retirar la basura Pensé que se trataba de un simulador de sacar la basura, algo así Pero no tenía nada que ver con sacar la basura Así que, bueno, me preguio desprevenido Pero bueno, el juego está entretenido, así como que tiene esa dinámica No sé que objetivo tenga el juego, si en los comentarios ustedes tienen la idea de que se trata Dígame en los comentarios y yo voy a leer y voy a decir Ah, el juego tenía un objetivo Para la siguiente vez que lo juegue voy a saber que tengo que hacer Y no simplemente voy a caminar como idiota por todos lados Pero bueno, jugué por 20 minutos, así que eso es lo máximo que puede hacer en 20 minutos Pero bueno chicos, denle me gusta a este video, ya saben que me ayuda muchísimo Y si se suscriben es muchísimo mejor todavía Si tienes algún amigo al que le pueda gustar este canal, compártelo ahí Dile, hey, mira este canal absurdo Con este tipo que parece zapallo Míralo, suscríbete Por alguna razón tengo cara de zapallo, pregúntenle a mi doctor Ok chicos, espero que les haya gustado el video, los quiero mucho, cuídense Bye bye Y ya De hecho, no era así Demonios, ok, hará falta afeitar el resto Porque el tipo quiere un bigote bien limpio O sea, que todo esté afeitado en el resto Y tener un bigote Y un bigote épico Y un bigote bien limpio